¿Qué pasan, eh? ¿Qué pasan, eh? ¿Y la tele? Uy, tío. Pua, tío, perdón. Sin presión, eh. ¿Tú cómo ves el partido? Bien. Fácil, ¿no? Me los descuido y me los dan por culo. Qué va, tío, no seas así. Estamos ante dos equipazos, eh. Primera propuesta ofensiva de Rodrigo. Joder, tío. Sí que me pasa que últimamente es por temerse en el Pueblo de Dura, macho. Cuidado. Vamos, 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 vamos. Tú no, no, vos pones a la semáfora, ¿eh? La camiseta. Pues estarás más cómodo, ¿no? Puto árbitro, tío. Siempre igual, ¿eh? Tío, el otro día pensaba si me dieran a elegir entre follar con quien quiera las veces que quiera o tener una cena así romántica, con algo de final feliz, con Messi. El que iría a follar con quien quiera, pero la cena con Messi estaría ahí, ¿eh? Pues que Messi... Messi es Dios. ¿Qué? Parte del campo lo he visto clarísimo y eso lo estarán comentando. Seguramente, Iglesias y Villanueva en la media parte será informado de este rol o mejor. No tienen el terreno de juego y para qué tocar nada. Seguro que mantener a su equipo, el Valencia le habrá dicho, chico, vamos un poquito más. Lleves, van al atrás para... Timones, hasta el distrito. ¿Qué hace? Advierte, Timones. ¿Qué hace? Me aposita, tío. Se viene arriba el equipo. ¿Vale? Sí, el Valencia lo veo más valiente, más con ganas de ganar el partido. Tú, yo creo que me... que me unbites, tío. Es que... ¿Qué dices, tío? Se acaba de llegar, joder. Ya, pues que no entró V y... ya... Pero no, que no. Tú mira, estoy viendo si te pasa, tío. Hostia, perdona, perdona. Joder, Frank, tío. Perdona, perdona. Espera. ¿Qué esperas? ¿Que te lo limpie yo o qué? No, 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 no. Cuál es el Rialba, ¿eh? Ahí, colección con Messi. ¡Chiu! ¡Pam, pam! Me encanta. Creo que me he cortado, tío. ¿Tengo sangre? No. Pero si me ha mirado, tío. ¿Tengo sangre o no? Sí. Va, tío. Te he cortado por dentro mío. A ver si tengo sangre. ¿Vos va? ¿Tengo sangre? ¿Qué haces, talado? Hostia, de frente yo no puedo más con la puta atención esta, ¿eh? O sea, si quieres lo hacemos y ya. ¿Qué dices? Que sigues experimentando, experimentamos. Pero ya, prou de jocs y de cosas, tío. ¿Qué parlas? ¿Qué parlas? ¿Qué ves lo que has buscado el ordenador abans? ¿Vale? El ordenador es de mi hermana, gilipollas. ¿Qué? ¿Qué? O sea, o sea, que no... Es que no es fuera de juego. O sea, no sé qué. Bueno, en el descanso vemos lo que hacemos, ¿vale? Ningún tipo de duda. Pero todo el mundo lo ha visto. Incluso los jugadores han ido rápido a celebrarlo. Bueno, pero sin presión. Hasta que no el árbitro intenta poner en dificultades. Pero todo el mundo lo ha visto clarísimo. Yo creo que desde primera se ve que es gol. Hay mucho en juego. Todos sabemos que no es un partido más. Así que vamos a ver de qué manera les afecta el descanso. Pues se ha quedado sin batería. Lo podemos cargar en tu cuarto si quieres. Joder, con lo fácil que es meterlo y lo que cuesta a veces que entre, ¿eh? No, 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 no. ¿Nos sentamos? Sí. Bueno, pues ya estamos en el descanso. Sí. Venga, va. Dale. ¿Qué? ¿Yo? ¿Me has tocado el culo tú primero? Mi hermana. Aquí es donde guardabas los tazos, ¿no? Vale, ya. Sí, ahora tengo los condones. Bueno. Creo que mi hermana va borracha. No entiendo nada de lo que dice. Espera, espera, espera. ¿Qué? Mejor voy a ponerlo en silencio, por si vuelve a escribir. Ahora sí, ahora sí. Vale. ¿Te gusta? Bueno. Prueba a moverla un poco, a ver qué tal. Sí. Sí que te gusta más. A ver, tío, eh... Eh, Fran, no sé cómo se hace, ¿vale? No sé cómo se empieza esto. No sé, acaríciame normal. Como si estuvieras acariciando a Natalia, por ejemplo. Tío, cabrón, que se me puso los cuernos. Hostia, es verdad. ¿Viste que se casó? Sí. Que sí, que sí, te lo juro. Mira, ya verás. Subí una foto de la boda. Bueno, no sé, se me meten el bloqueado, así que... Aquí, aquí, mira, mira. A ver... ¡Ah! ¡Qué hostia! Es que eres un puto cabezón, Fran. Que me sale chinchón seguro. Anda, déjame ver. A ver, ¿qué haces, qué haces? Espera, espera. Ya está. ¿Qué hacéis? Seguro que estáis hablando de fútbol. Sí, sí, sí. ¿Y tú qué haces aquí, Carla? Me han dado plantón. Bueno, va. Pues a descansar, que mañana será otro día, va. ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Carla, ¿no es que estamos hablando de nuestras cosas? ¿A que tú no quieres que me marche? No sé. ¿Tienes novia? No. Sí, sí, tiene. Venga, va. A ver, que sí, que ya está. Tía, joder. Pues día igual, tú. Uy, perdón. ¿Quieres que te limpie? No, no, no. Ya le limpio yo. O sea, solo, solo. Se limpia solo. Carla. Mark, me tiene que contar algo muy importante que le ha pasado. Pero necesitamos intimidad. Vale. Vale. Bueno, Mark, si necesitas cualquier cosa es también. Sí, 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 venga, va. Eso, tú sigue el rollo. Tú, déjame unos pantalones o... No sé. A mí me gusta, sí. Yeah. Mark, ¿estás bien? No me lo puedo creer. Es que me ha dicho mi hermano que te ha pasado algo y yo soy muy empática, ¿sabes? ¿Ah, sí? Carla, pues que... No puedo estar con mis cosas y sí que otra persona está mal. Ah, vale. Carla, por favor. Yo también he pasado por muchas malas situaciones y te puedo ayudar. No hace falta. ¿Me estás escuchando? Que no hace falta. Dime, dime. ¿Qué te ha pasado? ¿Nos dejas? Es que... ¿Me lo quieres contar en mi casa? Fran, Fran... Carla, ¿nos quieres dejar follar? ¿Cómo follar? Sí, bueno, que... Sí, bueno, que... Follar, follar. ¿Qué? ¿Y por qué no lo decíais antes? ¿Qué me tenéis aquí haciendo el tonto? Me voy a mi habitación. A emborracharme y a mirar porno. Bueno, ni tan mal, ¿no? No será posible. ¿Qué? Mi portátil. Portátil, toma, tu portátil. Va. Poco a poco la primera vez, ¿eh? Que sí, va. Y ya. ¡Poco a poco la primera vez! ¡No! ¡Poco a poco la segunda vez... ... Gracias por ver el video.